Como grupo parlamentario queremos externar nuestra preocupación ante la visita de diputados de Rusia a funcionarios de nuestro país. Lamentamos que el gobierno esté alineado con países que están siendo cuestionados por violación a los derechos humanos en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y sobre todo cuando esta delegación de parlamentarios de Rusia venía de Cuba de visitar precisamente al presidente cubano y muy probablemente iba a visitar a otros países y presidentes alineados con gobiernos dictatoriales. En el preciso momento en el que el gobierno de Estados Unidos está impulsando programas para poder realizar de manera legal y segura la reunificación familiar.